De las 30 personas que los chinos ya dijeron que se van a llevar a China a capacitar algunos meses mientras construyen la planta, que va a ser este año, ya me dijeron, de los 30, 20 pueden ser jóvenes que no tengan ninguna experiencia de nada. Pero hay una sola cosa que sí tienen que tener los 30, hablar inglés. Ya estoy platicando con la universidad, con el tecnológico, para ver si damos un curso intensivo a jóvenes o a gente que quiera aprender. Gracias.